El Instituto Vital Brasil anunció la patente de un suero contra la COVID-19, mientras que la firma Roche dio a conocer un fármaco contra el nuevo coronavirus. Después de 70 días, los plasmas de 4 de los 5 caballos del Instituto Vital Brasil en Río de Janeiro, inoculados en mayo de 2020 con la proteína S recombinante del virus, mostraron anticuerpos neutralizantes de 20 a 50 veces más potentes contra el nuevo virus que los plasmas de las personas que tenían la enfermedad. Luego, se creó el suero anti-SARS-CoV-2 producido a partir de caballos inmunizados con la glicoproteína recombinante del pico del virus. Los sueros de caballos tienen más de 20 veces anticuerpos neutralizantes para combatir la enfermedad. El experimento con el plasma de los caballos permite producir el tratamiento a gran escala. Los animales no sufren el proceso de extracción del plasma. Por otra parte, las farmacéuticas Roche y Regeneron anunciaron la unión de fuerzas en la lucha contra la COVID-19 para desarrollar, fabricar y distribuir un fármaco que es la combinación de anticuerpos antivirales en investigación que actualmente se encuentran en ensayos clínicos de última etapa. El tratamiento podría proporcionar una opción de tratamiento muy necesaria para las personas que ya experimentan síntomas de COVID-19 y también tiene el potencial de prevenir la infección en personas expuestas al virus, lo cual ralentiza la propagación de la pandemia mundial. Informó Elizabeth Ortiz.